Música Tell me when will you be mine Tell me cuando, cuando, cuando We can share a love divine Please don't make me wait again When will you say yes to me When will you say yes to me Tell me cuando, cuando, cuando Tell me cuando, cuando, cuando You mean happiness to me You mean happiness to me Oh my love please tell me when Oh Every moment's a day Every moment's a day Every day seems a lifetime Every day seems like a lifetime Let me show you the way Let me show you the way To enjoy the uncomfortable I can't wait a moment more Tell me cuando, cuando, cuando Tell me cuando, cuando, cuando To say it's me that you adore And then darling tell me when When will you say no Then próximo When will you say yes to me And thenarn Where do you say no Cada momento es un día Cada día parece un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!